¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se escucha! ¡No se aprende! ¡Eres una desgracia! Podrás parecer una novia, pero no brindarás olor a tu familia nunca. ¡Suscríbete al canal! ahhh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mírenme Soy tan fea No tengo ninguno Un par de poetas No compré Con nada de lo que quiera un nombre Y le dijeron A todas las hueón Las menos de a mí Porque será De así ¡Con la voz De la pequeña Wendy! Cerveza Cerveza Quiero tomar cerveza La pesa cerveza Y la paz De beber Porque ella va a dar Esa fue la vida Podrá Podrá parecer una novia Pero no brindarás En honor a tu familia ¡Lum! 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 Y y Yani Slucako ¡Lum! ¡Lum! Gracias por ver el video.